Música Soy el chiche de la niña Con una, con una linda figura Con esta carita de ángel Pa' la niña, pa' la niña soy locura Soy el chiche, soy el chiche de la niña Dicen que mis ojitos la vuelven loca Que mi boca es muy dulce Y muy sabrosa y morena Dicen que mis ojitos la vuelven loca y morena Y muy sabrosa sí Que no hay ninguno Como el que está cantando Que soy del uno, ay morena Soy un chiche brillante Soy un cantante No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno No hay ninguno Soy el dueño del mundo, besita La baribana la pató No se encontra No se encontra Afírmate patacilo Esta sí que está un cuecadito No se encontra Mi vida me creo Me creo el dueño del mundo Como te poni, como te poni, como te pongai Cuando fumo marihuana Como te poni, como te poni, como te pongai Cuando fumo marihuana Mi vida me creo Me creo un avion achorro Como te poni, como te poni, como te pongai Manejando yo a tu hermana Como te poni, como te poni, como te pongai Me creo el dueño del mío También creo que soy Caramba, el presidente Como te poni, como te poni, como te pongai Caramba, soy un demente Como te poni, como te poni, como te pongai Caramba, el presidente Soy un demente, sí Caramba, soy pasaron Como te poni, como te poni, como te pongai Caramba, soy un gato No fume ni haga caso Caramba, es un fracaso Caramba, es un fracaso No te pongais ... ¡Gracias! 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 Me tienen, me tienen un sobrenombre ¡Gracias! Porque soy, porque soy bien agallao Porque soy, porque soy bien agallao La mujer, la mujer es de mi barrio Ninguna, ninguna se me ha escapado Me tienen, me tienen un sobrenombre ¡Gracias! Lo respeto casada, caramba ni menos ciudad Aunque estén separadas, caramba ni las patúas Lo respeto casada, caramba ni menos ciudad Mira pa' tu haití, caramba, ya estoy notando Que hasta los cabros raros, caramba, me están gustando Me llaman el Teodoro, caramba, lo tengo de oro Oí, ahí viene mi suegro tocando el pito Creo que se le murió a la mujer y está con tres metros de lengua afuera esta vieja Pero creo que se repitió a tiempo la vieja Viene de convergencia de la vieja Viene puro aquella zona para lo que ve a nadie Mi suegra, mi suegra se está muriendo Al cura, al cura lo llama grito Al cura, al cura lo llama grito Con tres metros, con tres metros lengua afuera Y mi suegro, y mi suegro toca el pito Mi suegra, mi suegra se está muriendo Mi suegra se arrepiente, caramba, de ser tan mala De ser tan hocicona, caramba, como su hermana Mi suegra se arrepiente, caramba, de ser tan mala Como su hermana así, caramba, todas las suegras Son parientes del diablo, caramba, de la almanera Le canto a este cogollo, caramba, este demonio Mi suegra, mi suegra se arrepiente, caramba, de ser tan mala Mi mate con la bombilla Mi mate, no sabéis como lo cuido Hombre, la bombilla es de plata, fíjate La linda quiere que se la preste Es que quiere tomar mate con bombilla, corta la vieja La vecina de mi casa, si hay allá Se está muriendo de envidia Se está muriendo de envidia Porque yo no le metaba, ay, ay, ay Mi mate con la bombilla La vecina de mi casa Mi bombilla es de plata, la quiero mucho, ay, ay, ay Me la dio a mí un bombero, que se hace el cucho Mi bombilla es de plata, la quiero mucho, ay, 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 ay Que se hace el cucho, si no presto el mate, si hay, ay, ay, ay Me lo pueden romper, me llega el nacre Se cayó ya del cate, se rompió el mate, si hay, ay, ay, ay El cucho, mi subset m�� Se cayó ya del c börjador Ya, mi encompass Soy el lindo de la caro, ay, por la noche Así me dicen los quiles por la mañana Así me dicen los quiles por la mañana Las viejitas pasan su toa, ay, por la noche Tengo la lola por miles, por la mañana Soy el lindo de la caro, ay, por la noche Me gustan las gorditas, carambas son cariñosas Y las bien delgaditas, carambas son resabrosas Me gustan las gorditas, carambas son cariñosas Son resabrosas, sí, carambas y las bruditas Las solterias casadas, carambas son facilitas Tengo un flor de patín, carambas me llaman Quil Me gustan las gorditas, carambas y las bruditas Música Desde que vine yo al mundo Nací con mi mala pata Nací con mi mala pata Me faltaban las orejas Y un ojo estaba en la guanta Desde que vine yo al mundo No tenía nariz, tampoco boca De mano tengo un gancho Y algo de loca No tenía nariz, tampoco boca Y algo loca sí Y nací muo Rebundo como el burro Y como el burro Tengo cari pescao Paso colgao Cucurucu Cucurucu Un lindo gallo roquizo Les compré yo a mi pollina Les compré yo a mi pollina Porque el gallo que tenía Murió pisando gallina Un lindo gallo roquizo Las gallinas comentan No tiene brillo El gallo que trajeron Es coliguillo Las gallinas comentan No tiene brillo Es coliguillo sí El otro día Vi al gallo de vaso Y un pollo encima Más que el gallo crezón Por maricón Parece el gallito que tiene Doña María Doña María en la vecina del lado de mi casa Tiene un gallo Con el guarbuero pelado No le da ninguna a las gallinas Parece que es marihuanera También ese gallo Así que atétalo No, ese gallo es coliguillo Tiqui tiquiti Tiqui tiquita Tiqui tiquiti Tiqui tiquita mi alma En mi casa Tengo un gallo Que canta Que canta Que canta Como gallina Que canta Que canta Que canta Como gallina Tiene el cocote Tienen el jugo Tengo un gallo Que canta Tiene el jugo Y asusta Y asusta Y asusta Cuando camina En mi casa En mi casa Tengo un gallo Cuando vea a las gallinas Caramba le hace desprezio Le coquetea un pollo Caramba y se hace lejos Cuando ve a la gallina, caramba le hace despejo Dices el lejos y caramba y es como albahaca Las gallinas te dicen, caramba quema la pata Lo echan del gallinero, caramba por marinero ¡Gracias! Yo me enamoré de noches de una negra patoquita De una negra patoquita De los jamones redondos y ay, ay, ay Las teteras paraíta Yo me enamoré de noches Camina desafiando, se contornea Y ay, ay, ay De unos pasitos cortos, la tonta fea Camina desafiando, se contornea La tonta fea sí, ella se cree Y ay, ay, ay La sombra de los vitle Cuando se muere Muérase de la risa Era colisa Y ay, ay, ay ¡Gracias! 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 Le toca el pueblo Le toca el pueblo Gritaba uñato en camisa Gritaba uñato en camisa Fumándose un cigarrito Casi muerto de la risa Ahora le toca al pueblo Quiero probar si es cierto Dice este ronco Que con la marihuana Se vuelve loco Quiero probar si es cierto Dice este ronco Se vuelve loco Si esto es de veras Vi a unos piluchos Vendiendo veras Son toitos taraos Estos drogaos